Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Un vídeo más, como siempre os digo. Vamos a hablar de uno de los grandes, del actual balón de oro, jugador del Real Madrid, Luka Modric. Porque se ha estado rumoreando durante meses que la salida del jugador croata del Madrid estaba cerca. Si no era en este invierno, iba a ser el próximo verano. Bueno, pero repentinamente se ha renovado a Modric hasta el 2021, cuando cumpla ya 36 tacos, 36 añazos. Un súper jugador, un talento salvaje para esto del fútbol. Claro, la noticia me llega y varios mensajes. El móvil, lo tengo por ahí. El móvil, pam, 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 el Madrid renueva a Modric. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? Podéis opinar aquí debajo, ya lo sabéis. Yo creo que el Madrid hace bien renovando a Modric. No es fácil encontrar jugadores del estilo de Modric. También es cierto que Modric no está para jugar todos los partidos, toda la temporada, todos los minutos. Claro, si se gestiona bien a Modric, puede jugar 5 o 6 años más. Bueno, 5 o 6 quizás son muchos. Pero 3, 2, 3, 4 creo que sí. Pero hay que saber elegir los momentos en los que Modric puede aportar más y mejor. Y si el Madrid es capaz de hacer eso mediante su cuerpo técnico, los compañeros, etcétera, creo que Modric es un jugador que todavía tiene un recorrido muy interesante en el Madrid. A ver, que a día de hoy Modric, con 33 tacos, es el Balón de Oro. Que hizo Mundial, que hizo, que lleva 3 Champions seguidas, que es, no sé si el líder espiritual, pero es uno de los grandes líderes del Real Madrid. Cuando él está en el campo, el Madrid es uno. Cuando él está fuera de campo, el Madrid es otro. Y es cierto, este año, durante unos dos meses, Modric no estuvo fino. Pero es que es normal no estar fino cuando, en esa misma temporada, has disputado un Mundial. Así que, entendiendo, comprendiendo el escenario global, la renovación de Modric me parece más inteligente que su traspaso, o que hacerle un buyout del contrato, me parece mucho más inteligente. Ahora Madrid se queda con una estrella en su recta final, pero una estrella que sigue aportando mucho valor. Ahora bien, ¿el reto cuál va a ser? Pues va a ser que la gestión del tiempo de juego y de la implicación de Modric en partidos, quizás, poco importantes, pues de esa gestión del tiempo, dependerá que Modric esté mejor o peor en los momentos decisivos de la temporada. Por ejemplo, esta, yo creo que va a llegar a final de curso en buena forma. ¿Por qué? Pues porque no ha estado del todo bien en alguna fase, ha podido descansar y ahora se está entonando. ¡Eh! Lo veremos, lo veremos, que tendremos tiempo. Tendremos tiempo, tendremos clásicos, tendremos de todo. Porque la Champions, por ejemplo, está, que hace chup, 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 chup. Yo ya tengo ganas. Amigos, amigas, lo dejo aquí. Pero, por favor, ya sabéis, tenéis la opción de dejar vuestros pensamientos y comentarios aquí debajo, en, bueno, los comentarios, que ya lo sabéis. Venga, gracias, hasta luego, chao.